Yo digo que no puede ser OP esta cosa, está bien meco el titán Y es más, hasta trae una escopeta, perro Qué asco me doy, sí Sí, pero hace rato traía el Eventil No mames, qué asco Bueno, a ver, acaba de empezar la partida y ya me dieron ganas de ir al baño Pero déjenme tomo más agua Hidrátense, idrátense Si me apresuro puedo llegar al puente y darle a uno que otro pendeje Mira, aquí por ejemplo A Anita lo le di Lo que pasa es que no me gusta porque no puedo dejar de correr Hola, imbécil A ver, vamos a agarrar a ese güey No, no te creas, yo me voy Mira, creo que aquí puede ser algo bueno Pero es que está bien raro Bueno, algo es algo, algo es algo Ah, mira, ándale pendejo Toma güey Oh, vámonos al chory No, 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 no A eso se le llama estrategia Bueno, creo que allá están estos Ay, aquí, super güey Ah, estaban en No, 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 no Es que quiero que estén juntos Si no están juntos no funciona Es que no manches Cuando es solo un güey no funciona esto A ver, creo que viene un super Una perra Mira, aquí Ándale Si no es una cosa es otra Es que Necesito dos Ahí, chinga O sea, me hacen spawn aquí Me cagan todos Al chile ¿A dónde está ese sujeto? Ahí está Hola, madre Ok Ya va a empezar Y ya se va a acabar Pero pues ¿A dónde le va a hacer eso? ¿Verdad? Ah, ching Eso, Dux Muy bien Oh, rápido Oh, muy bien Muy bien Muy bien Vámonos Ah, no se murió Qué pedo, güey Muy bien Bueno, a ver Allá están todos, güey Puedo hacer esto, pero ¡Ja, demonios, malditos Changos, baros! Oh, no mames Ajá, muy bien Bien Miren, vamos a hacer una baja Al menos, por favor Allá No No Ay, 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 ay ¡Ja, perros! Pim, Floyd A ver Creo que aquí están ¡Chingado, enemigos! Ah, muy bien ¡Ja, muy bien! ¡No! Oh, my bitch Ah, no lo maté O sí Güey, tiene lag ese cabrón Buena, Dux Muy buena Por aquí Es que necesito saltar ¿Dónde, perros? Ok, mira Ay, el güey de lag Está cabrón Oye, está chido Solo que sí necesitaba Saber usarlo En lugar de usarlo mucho ¡No, cabrón, no! ¡Oh, chingado! A ver ¡Ah, perro! Mira, creo que allá hay más gente Es que solo es el cuchillo perro ese ¡Chingas! ¡Hijos de su Pink Floyd! Me la pelé Me la pelé un gancho ¡Ah, quien anda! ¡Dudes, ayuda! Ah, gracias por el melee, Pams ¡Oh, muy bien! ¡Ah, fue mi teammate! ¡Ándale, equipo! ¡Ja, ja, sí, güey! ¡Toma, bitch! ¡No, ma... ¡Ay, cabrón! ¡Toma, güey! A ver, por aquí, rápido Dame mi melee No creo poder llegar a C Pero voy a hacer el intento, maldita sea Y lo voy a hacer, creo que por acá adentro Por favor, por favor ¡Güey, no había nadie! ¡Qué chingados, güey! ¿Por qué no había nadie capturando estúpidas? ¡Ay, güey! ¿Por qué estoy así? ¿Sí se murieron? ¡Toma, bitch! ¡Nee! Ok, está bien, güey Ándale, equipo ¡Changos, monos! Bueno, yo pensé que iba a hacer más bajas ahí ¿Qué onda? ¡Ah, me bajaste la bajas! ¡Meta! ¡Ja, ja, teammate! A ver, ¿por aquí crees que salgan? ¡Chingados, no sale! Bueno, a ver, a ver El resto se me dan mi melee al menos ¡Güey, no lo maté yo! ¡Qué onda! Híjole, va a ser su super suave ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, allá están ¡Uy, güey! Se fue por ahí arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va, güey! Bueno, a ver, aquí creo que podemos hacer algo ¡Ay, es que viene alguien acá! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que podía salir por allá, maldita sea A ver Pues es que está dos líquidos No está chido si van a estar usando la cara Necesita saber usarlo bien Pero de que está chido, está chido Me gusta más todavía este El de la acaricia del dios gusano Porque pues Ahí depende más de ti que de la suerte De que estén juntos Además de que es un poco más confiable ¿Por qué no andas allá saltando Y que todos te vean, no? Otro un pesado ¿Por qué, Bungie? Acá Ok, vamos ¡Ah! ¡No se murió! ¡En serio! Toma, güey ¡Oh, jo, jo! ¿Qué onda con esa granada? ¡Ja, ja, ja! A ver, por acá abajo viene su reto Muy bien A ver ¡Oh, vamos! ¡Ah, maldita sea! ¿Qué te parece el mismo mapa? Como si nada hubiera pasado Váyanse Bueno, a ver Vamos a poner una granada ¡Ay! Ok Muy bien Ok ¡Oh, muy bien! ¡Oh, bebé, chis! ¡Capturaste la zona C! ¡Capturaste la zona C! ¡Vamos, vamos! Toma, bitch Mira, creo que vienen por allá Y... ¡Mala suerte! Muy mala suerte ¡A perro! Saldrán por allá ¡Ahí estaban, güey! ¡Ah, qué peda! ¡Ah, sí se murió el segundo! ¡Oh, uno detrás del otro, infelices! ¡Oh, mira! ¡Vamos ganando! ¡No! ¡Ah, mira aquí! ¡Oh, rayos! ¡Ay, cabrón! ¡Me asustaste, güey! Yo pensé que eras un enemigo ¡Oh! Bueno, el mer se murió Ahora vas a ir por allá atrás ¡Ándale, güey! ¡Oh, rayos! ¡Ay, güey! ¡No me dio! ¡Qué raro! Y ahora Dorothy tiene una pregunta Podemos llegar a B Es la pregunta Del millón Dorothy ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Creo que me hubiera ido Por allá afuera Y hubiera estado bien ¡Ay, eso es real! ¡No, vámonos al Chori! Yo pensé que sí Le iba a dar a alguien, hombre Los de verdad saliste ¡Ah, muy bien! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡No te creas! ¡Pendejo! ¡Oh, es que esto se... ¡Oh, no mames! ¡Ven! Muy bien ¡Mita! Bueno, a ver Ya, chinguen a sumar de todos Toma, güey Tú principalmente Pedazo de caca Toma, imbécil Toma, imbécil Ahora vamos acá ¡Imbéciles! ¡Júntense más, cabrones! ¡Por favor! Sinceramente No lo espero ¡Ok, vámonos a la Verge! ¡No! ¡Oh, chingados! Muy bien A ver, creo que puede llegar Por acá afuera Pero no sé cómo le puedo hacer Muy bien Pues no, no hice nada ¡Qué pedo! Sé que sabes luchar Pero eres gay ¡Allá! ¡Oh, no le di a nadie, güey! ¡Qué idiota, güey! ¡No manches! Ese, güey Me cuentas cómo te fue Ok, mira Por ejemplo aquí Es que tengo que agarrar mucho vuelo ¡Pinche madre, teammate! No ves que era la única pinche baja Que iba a ser en toda la partida ¡Vamos, chingos! ¡Déjenme hacer algo con una chingos! ¿No ven que tiene que durar Diez minutos el video? No creo que sea divertido Por andar campeando, perro ¡Ey! ¡Ah, qué pedo! Bueno, está bien Híjole, hubiera ido a A En lugar de estar siendo amigos Maldita sea Los amigos nunca te van a ayudar en nada ¡Oh, de perrón! ¡Ah, dude! ¿Qué le iba a agarrar? Bueno, a ver Me dejó aquí capturando El meco ese No Hay que hacer team shots Muy bien Por ahí ¡Ah, solo maté a un güey! ¡Oh, pinches! ¡Neta! ¡Hijo de tu pin... ¡Toma! ¡Hijos de su pin... Floyd! ¡No! ¡No! ¡Perros! A ver, quiero que me des Mi melee, por favor Gracias ¡Hola, perros de nuevo! ¡No! ¡Oh, my way! ¡Ah, me soldaste estúpida! Bueno, aquí creo que están todos ¡Ah, perros! ¡Hala madre! ¡No! Bueno, gracias por el melee Mira, yo digo que están de aquel lado ¡Ah, no! ¿De lado donde los sueños se rompen? ¡Ándale, aquí! ¡Muy bien! ¡Demonios! ¡Ja, ja, se cayó! Fíjense que el combo en sí está chido Pero creo que el hecho de que tengas que depender de que los enemigos estén juntos No se me hace muy útil Probablemente te funcione una o dos veces Pero no es muy consistente repetidas veces Porque además de que ya se la saben Estás muchísimo tiempo en el aire expuesto Y en ese tiempo que estás expuesto Como tiene que haber mucha gente ahí enfrente de ti Pues te hacen caca en un segundo Este... Pues bueno, espero que les haya gustado el video Espero vernos de hoy pronto ¡Fui y suyo! ¡Bye!